¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky y hoy vamos a hablar de los companions, las criaturitas que han puesto nuevas hace un par de días o tres y yo estoy como loco coleccionando dentro de lo que me dejan, coleccionando criaturas, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Está bien que tenga un cierto límite para que no pete el juego pero para mí estos límites son muy exagerados, ¿vale? Exagerados porque te dejan tener muy pocas criaturas, ¿vale? Y recordemos que estas criaturas pueden poner huevos, ¿vale? No hace falta tener a dos criaturas de la misma especie, solo con tener a uno llega el momento un adulto, ¿vale? Porque ni los que son crías ni los que son jóvenes pueden poner huevos, ¿vale? Tienen que ser adultos y no todas las criaturas se pueden tamear, por así decirlo, o convertir en companions. Por ejemplo, que yo sepa, las especies acuáticas, ¿vale? No se pueden convertir en companions, evidentemente, porque se podrían morir... O sea, se podrían morir por falta de oxígeno. Porque de hecho, recordemos que este juego tiene un sistema de fauna bastante curioso y es que nosotros cuando abrimos... Bueno, cuando le damos al escape, sale descubrimientos, ¿vale? Y aquí en descubrimientos nos sale... Yo estoy en el planeta Moliout, 7, ¿vale? Y aquí nos vienen las especies de animales que hemos descubierto, ¿vale? 9 de 11. Pero, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando pincho aquí, me salen todas, ¿vale? Yo tengo dos todavía, dos submarinas que no he descubierto. Pero, 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 hay ciertos planetas donde te sale aquí una especie que yo sepa, de momento una, ¿vale? O sea, no sé si aparecen más por planeta, no sé si aparecen dos, tres o cuatro. Pero a mí me han aparecido una especie por planeta, dependiendo del planeta, que pone extinta, ¿vale? Extinta, como su nombre indica, es que se ha extinguido, ¿vale? Y esto es un sistema de... de como la evolución del juego que está hecho así a propósito, ¿vale? Está como... como simulando la Tierra, ¿vale? O sea, en la Tierra, en el planeta Tierra, hay especies que se extinguen, ¿vale? Y después, al cabo de los años, puede ser que no esté ciertamente extinta, ¿vale? Sino que simplemente había pocos ejemplares, porque se ha dado el caso de que hay especies que se creían extintas y después, al cabo de 50 o 100 o 150 años o más, se ha descubierto que la especie no estaba extinta, sino simplemente había pocos ejemplares y se... se presumía que estaba extinta, ¿vale? Bueno, pues, terminando esto, ¿vale? Voy a mostraros mi personaje, que ha quedado muy guapo, saliendo, mira. Me he comprado un traje nuevo, me ha costado un huevaco, pero un huevaco y parte del otro conseguirlo. Pero bueno, esto es el traje de mercurio, que después lo diré, ¿vale? Pues bien, vamos con las criaturas, porque nosotros podemos tener seis criaturas encima, ¿vale? Seis criaturas y, en total, seis huevos, ¿vale? Bien, nosotros le damos aquí a la patita los collares. Estas son mis criaturas, ¿vale? Estas son las que yo tengo. Esta, de aquí, me acaba de salir bebé, ¿vale? Esta es de... espera, no. Vale, es que se buguea, ¿vale? Se buguea. Esta criatura la tenía yo antes, pero al coger otra criatura nueva, la imagen de la anterior se queda, ¿vale? Se queda bugueada, es así. Este, si lo tengo. Este es el que tengo ahora, que lo he sacado de un huevo. Este es bebé, ¿vale? Recién sacado de un huevo. Este es recién sacado de un huevo también, ¿vale? El gobo-gobo y el de este. El cenoto. Después está este. Que lo tengo en grande, listo para... Para mandar a tomar por culo. El murciélago, ¿vale? Y este, ¿vale? Este, mirad. Mirad, este y este, ¿vale? Estos dos, el Dinogodzilla y el Alúa, están todavía por poner huevos, ¿vale? El murciélago y este, ¿vale? Estos dos ya han puesto los huevos. Ya puedo mandarles a paseo, pero antes quiero que veáis la diferencia entre la criatura normal y la criatura modificada. Porque se pueden modificar las criaturas, ¿vale? Bien. Vayamos por paso porque esto es bastante extenso, ¿vale? Es la nueva expansión. Trae un contenido brutalísimo, brutalísimo. No solo por... O sea, no en contenido, sino en posibilidades, ¿vale? En posibilidades. Cada planeta tiene su animal. Hay planetas que no tienen animales, ¿vale? Que están desiertos, pero la mayoría de planetas tienen sus animales autóctonos. Y es cierto que muchos son copias y pegas, cambio de color, cambio de skin, pero es como las naves, ¿vale? Como las naves. Hay naves que son copias de un sistema a otro. Lo único que cambia es el color, ¿vale? El color y alguna que otra mierda, pero son los mismos. Bien. Hay especies que son... Que son afables, como esta. Es un perrito con cuernos. Está muy guapo este, me lo voy a quedar. También está este, ¿vale? Que es una criatura de compañía. O sea, de compañía, pero compañía. Esta no es una criatura, por así decirlo, tanque ni de ataque. Esta es una criatura para llevar contigo, que está muy bien. Está muy graciosa porque son cariñosas, ¿vale? Cada criatura tiene su personalidad. Por ejemplo, yo pincho a este y este es agresivo. Jocosidad, fiero y independiente. Este igual. Este lo que pasa es que está más apegado a mí, ¿vale? Devoción. Es una persona, digo, una criatura fiel. Es muy cooperativo, pero es muy agresivo, ¿vale? Cada criatura tiene su personalidad. Hay un mosquito por aquí, dando vueltas. Un segundito. Perdonad, pero el hijoputa, el mosquito este, vamos, hoy me ha dejado la noche. Pero vamos, tiritando, me ha dejado todo el cuerpo lleno de picotazo el hijoputa. Bien. Como iba diciendo, las criaturas tienen su personalidad, ¿vale? Este es una personalidad cooperativa, apegado a mí, me tiene cariño, poco, poco, ¿vale? Y agresivo es muy agresivo, 86%. No sé hasta qué punto la agresividad de esta se vuelve en mi contra o no, ¿vale? No lo sé. Esto habrá que verlo más adelante porque, de hecho, voy a mostraros algo, ¿vale? Como dije antes, solo se puede tener seis huevos encima, seis, ¿vale? Pues bien, yo tengo, aquí, yo tengo estos dos huevos, ¿vale? Que están modificados, modificados en la anomalía, ¿vale? Este va a salir muy grande y agresivo. Y este va a salir muy grande y agresivo. ¿Y por qué tengo puesto estos materiales aquí? Porque para este, bueno, en la incubadora de la... De la besto, de la anomalía, ¿vale? Hay cuatro huecos para poner. Este es de tamaño. Bueno, el primer hueco es de tamaño. El segundo hueco es de separación de genes. El tercer hueco es de color. Y el cuarto hueco es de disponibilidad, creo que era. Un segundito que lo miro ahora. Utilidad, ¿vale? Bien, primer hueco que aparece en la mezcladora de genes. Altura. En el segundo, separación de genes. En el tercero, en el tercer hueco, pigmento. El color de la criatura, ¿vale? Y en el cuarto hueco, la utilidad. La utilidad es lo que hemos visto aquí, que es devoción, ¿vale? Altura, disposición, agresividad, devoción. O sea, todo lo que nosotros usemos en la anomalía, ¿vale? Es lo que va a condicionar al huevo en sí, ¿vale? Bien. Aquí, en cargamento tengo cuatro huevos que están todavía por nacer, ¿vale? A este le quedan dos horitas, a este 24, 24, 24, porque es que son los que acabo de sacar ahora mismo. Los huevos tardan 24 horas en eclosionar, ¿vale? Estén modificados genéticamente o no. ¿Se puede eclosionar un huevo directamente? Yo creo que no, ¿vale? Sería perder a la criatura, creo, ¿eh? Esto lo probaré más adelante, pero quiero probarlo cuando ya saque a las criaturas que tengo aquí. Bien. Otra cosa importante es a las criaturas, ¿vale? Muy importante, por lo menos, desde mi punto de vista es muy importante que lo hagáis. Es ponerle vuestro propio nombre, ¿vale? A la criatura. Ahora, alúa, ¿por qué alúa? Porque esto, los que son de España o los que son de Andalucía, como en mi caso, les decimos alúas a las hormigas que tienen alas, ¿vale? Y esto, como se parece a una hormiga con alas, yo le pongo alúa, ¿vale? Para distinguirlo. Este no le puse nombre porque este fue una de las primeras criaturas que cogí y no le puse nombre. Porque pensé que lo podría diferenciar a este cenoto. El cenoto también fue una de las primeras criaturas que yo cogí y pensé que podría diferenciarla por el nombre. Pero como en este puto juego los nombres son tan raros, es más aconsejable que le pongáis nombres reconocibles para vosotros. Dino Godzilla. ¿Por qué? Porque es un dino que se parece a Godzilla. Dino grande, colmillo rojo. Dino grande con colmillo y es rojo. ¿Murciélago? ¿Por qué? Porque se parece a un murciélago. Listo, listo, ya está. ¿Por qué? Porque después cuando tengáis a los huevos, si no lo tenéis apuntado a los nombres, os vais a liar un montonazo con esto, ¿vale? Os vais a liar un montonazo con los putos huevos, los dinosaurios y los nombres. Entonces, porque una vez que tengáis el huevo, porque lo que vais a hacer, igual que lo que he hecho yo, lo que vais a hacer es, una vez que, por ejemplo, vamos a invocar a una criatura, ¿no? Al murciélago, venga. Vamos a invocar al murciélago. Bien, está hambriento. Le damos pienso para comer. ¿Veis? El murciélago es una pasada, me encanta este bicho, es muy chulo. Puedo montarlo, ¿vale? Puedo montarlo. Como veis, es lentito. Y salimos de él con espacio, ¿vale? Es lentito, pero está muy chulo, me encanta. Bien. Este, este bicho, ¿vale? Cuando nos, coño, no te muevas, joder, eres lento, pero... Bien. Inducir puestas de huevos. No puedes llevar más huevos encima, porque yo llevo ya los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Lo mismo que huecos en el espacio de inventario de criaturas, ¿vale? Que de hecho, que de hecho, solo se puede llevar 6, pero... Estos huecos de aquí, o 4, 5, 1, 4 o 5 huecos de aquí, vienen con un candado. Que se desbloquea con nanites, ¿vale? Y no sale barato. Creo que sale 20.000, 20.000 nanites desbloquear todos los huecos, ¿vale? 5.000 cada uno, creo que son. O sea, que id ahorrando nanites, yo porque tenía de sobra, pero id ahorrando nanites porque os va a hacer falta, ¿vale? Bien. Si esta criatura estuviera lista para soltar un huevo, yo no podría cogerlo porque tengo ya 6, ¿vale? O sea, me tengo que deshacer de algún huevo porque sí. O dárselo a alguien que se pueden dar a otros jugadores y demás. Bien. Las criaturas, para poder soltar el huevo, tienen que estar en su hábitat natural, ¿vale? ¿Cómo sabemos su hábitat natural? Muy sencillo. Le damos aquí al collar. Y este, por ejemplo, es de un planeta húmedo. Un planeta húmedo es un planeta donde hay mucha agua. Planeta quemado. Un planeta donde está todo quemado. De hecho, te lo... Aún te viene en el planeta, te viene en la descripción que es un planeta quemado. Este igual quemado, este igual quemado. Si yo no estuviera en un planeta quemado y este estuviera listo para soltar un huevo, no soltaría el huevo porque tiene que estar en su hábitat natural. Este también quemado y este congelado, ¿vale? Este soltaría el huevo en un hábitat congelado. Yo lo que he hecho es hacerme una base en cada tipo de planeta. Planeta tóxico, planeta radiactivo, planeta quemado, planeta congelado, ¿vale? Y planeta de agua, ¿vale? De momento es lo que los animales que yo he encontrado, ¿vale? Todo este tipo de planetas. Radiactivo, tóxico, quemado, congelado y húmedo con agua, ¿vale? Ya está. De momento me he encontrado solo eso. No sé si habrá más tipos de animales, no lo sé. Más adelante lo sabré. Bien. Os voy a enseñar todas las criaturas que tengo, ¿vale? Para que veáis. Bueno, aquí está el Dinogodzilla. ¿Veis? Lo que no me gusta de los animales esto es que todos... Mira, este... ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dónde está? Ah, coño, aquí. Este es bebé, ¿vale? Hace poco que lo he sacado de un... Hostia, ¿y ese bicho? Hostia, qué chulo, ¿no? Vale, ese lo tendré que tamear más adelante. El de los cuernos. Este lo acabo de sacar de un huevo, por eso sale pequeñito. Muy, muy pequeñito. Este también lo he sacado yo de un huevo hace poco. ¿Vale? Muy pequeñito. Es un bebé todavía. Este... Hace el mismo sonido que el Dinogodzilla. Vamos a darle de comer. Hay que alimentarlo con mucha frecuencia, ¿vale? A ver, mirad cómo... Cómo sale este montado. A ver. Es una pasada. Pueden correr. Es una pasada. ¿Vale? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se le puede dar órdenes, ¿vale? Se le puede dar órdenes como ven aquí. Ven aquí. No te pongas a bailar. Te he dicho que vengas aquí, muchacho. A que te castigo aquí, venga. Tú, castigado. Para allá, venga. Ya se me ha castigado. Con la cara triste. Es que... Te tienes que portar bien, tío. Te tienes que portar bien. No puede ser. Bien. Siguiente animal. El murciélago, ya lo habéis visto. El perro también. Es la lúa, que es enorme. Este bicho es jodidamente rápido. Me costó un montón cogerlo. A ver si ahora es tan rápido como antes. Vale, ¿no? Vale. Será por las zancadas. Porque el bicho es grandísimo, ¿vale? El bicho es grandísimo. A ver. Aunque aquí ponga... Ahora, ahora. 6,3 metros, ¿vale? 6,3 metros. Los animales dentro de la anomalía... De la anomalía... Eh... Salen más pequeños... Los que son gigantes salen más pequeños, ¿vale? Por razones obvias. Yo he visto... Bichos... Dentro de la anomalía... Que son horrorosamente grandes. Y son incómodos, ¿vale? Esperate. Vamos a darle una palmadita. Venga, se ha portado muy bien. Ahí va. Se ha portado muy bien. Ahí va. Y... Yo creo que ya he sacado a todos... A todos los animales que tenía. Eh... Vale. El dino este... Sí, los he sacado a todos, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué huevos tenemos nosotros porque ya no podemos sacar a ninguno. Tenemos a 6 criaturas. A ver. Tenemos a las 6 criaturas que podemos llevar encima, ¿vale? A las 6 criaturitas que podemos llevar encima. Y vamos a ver qué huevos tenemos encima, ¿vale? Eritela. Eritela no sé qué nombre es porque es uno de los... Bueno, no sé qué animal es. Es uno de los que cogí primeramente. Y este, Scar, sí sé cuál es porque le cambié el nombre. Scar es un Scar abajo. Scar, el cual tiene cosas como cristales de cuarzo rojo en la espalda, ¿vale? Así que este lo voy a abrir para ver cómo sale. Tiene que salir más grande y agresivo que el natural, ¿vale? Y... Dino grande, colmillo rojo, murciélago, dino grande, cara simpática y goro, ¿vale? Esto ya lo mostraré más adelante. Bueno, murciélago y colmillo rojo, como tengo ya un huevo de cada uno, lo que haré será... No, aquí. Vale. Como tengo un huevo de este y un huevo de este, ¿vale? Vamos a soltarlo a los dos. Soltamos este y soltamos este. Y dejamos el hueco libre para los dos huevos que tengo ahora mismo, ¿vale? Para eclosionar. Aunque suene mal decirlo, tengo dos huevos para eclosionar, sí. Pues bien. Lo que haremos será... Venid para acá. Recordad, mira, para este, ¿vale? No sé cómo va a salir. Es la primera vez que voy a eclosionar un huevo resecuenciado, modificado. Voy a abrir dos ahora, este y este. No sé qué va a salir, pero que sepáis que para este, esta es la combinación de objetos que he usado en la máquina de la anomalía que ahora iremos para allá. Y este, este de aquí, ¿vale? Esta combinación bien. Probemos. Eclosionar huevos. Está por aquí. Vale. Ha desaparecido el de este. Vale, esto es un bebé. Ha salido... Vale. Vale. El color no sé yo. Ure, ure. El ure, ure. A ver, un segundo. Un segundito, porque esto es más interesante de lo que yo... A ver, un segundo. Pues... Vale, vale, vale. Ha sido... Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con los animales si no se le pone nombre, ¿vale? Esta clase de escarabajo ya la tenía yo desde un principio. Se ve, por lo visto, se ve, que yo no me acordaba, que... Que de esto, que conseguí un huevo de él, lo descarté y el huevo lo tenía encima, ¿vale? O sea, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. Escarabajo. Amarillo. Vale, amarillo. Y morado, venga. Amarillo y morado. Escarabajo, amarillo y morado. Vale, perfecto. Para diferenciarlo, porque ahora vamos a sacar el otro escarabajo, que este sí, que es un escarabajo. Que es este de aquí, ¿vale? Y he utilizado esta combinación de aquí. Vamos allá. Y... Hostia puta. Pero vaya... Eh, quieto, 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 quieto. Vale, hostias. Vaya cambio. Vosotros no habéis visto... Vale, vosotros no habéis visto el anterior, pero yo sí. Yo sí me acuerdo del anterior, perfectamente. Y... Vale, vale. Es totalmente distinto, ¿vale? Totalmente distinto. Eh... Voy a localizar, porque esto aparece... Dios, ¿dónde vas, tío? ¡Ey! ¡Ven para acá! A ver, este no me hace ni puñetero caso, ¿eh? Vete para acá, anda, ven. No te portes mal. Como veis, los animales te hablan por chat. ¿Vale? Pueden comunicarse contigo. Eh... Temporal... Bueno, esporádicamente. Cuando tú les dices... Por ejemplo, ven para acá o lo que sea. Ya voy, ve. Este no me hace ni puñetero caso. A ver. Vale, tengo dos escarabajos, ¿está bien? Bien. Eh... Vamos a ir hacia la anomalía para que veáis lo de los huevos, ¿vale? Bueno, chicos, ya estamos en la anomalía. Y he tenido que... Que parar un ratito, porque... Eh... Son ya más de las 12 de la noche y... Las misiones del Mercurio. Que es esta monedita de aquí. Las misiones del Mercurio se hacen una por día, que yo sepa, ¿vale? Dan 450 por Mercurio. La armadura que yo tengo, toda la armadura, es de las monedas Mercurio, ¿vale? Son skin. Y... Eh... Como ya se me estaba pasando el día, digo, bueno, voy a hacer la misión, que me quedan dos o tres minutitos para realizarla. Y así no la pierdo, ¿vale? Eh... Aquí, en la tiendecita esta, hay tres ítems. A ver, esto es la tienda de Mercurio. Estas tres cositas, ¿vale? Estos tres ítems, son para... Para los Companions, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que hasta que esta barrita no llegue hasta aquí, no se podrá comprar esta, ¿vale? Hasta que esta barrita no llegue hasta aquí, esta barrita azul no llega hasta aquí, no se podrá comprar esta. Y así, hasta aquí, ¿vale? Hasta el siguiente, que es el tres. Bien. Vamos a ir al secuenciador genético. ¡Ay! Me duele ya todo, coño. Llevo aquí un rato sentado, me duele ya todo. Pero todo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Y aquí, como ya dije, hay cuatro huecos. Hormona de crecimiento, esto es para el peso-altura, para la anatomía, el color y la personalidad, ¿vale? Dependiendo de lo que le metamos. Variará una cosa u otra, ¿vale? Criaturas, criaturas, criaturas que yo tengo aquí. Bien, a ver. El murciélago, ¿vale? El murciélago. Esta criatura de aquí, ¿vale? Acordado, bueno. No sale, ¿veis? ¿Veis? Porque se buguea, ¿vale? Se buguea todo esto. No pasa nada, se buguea de aquí. Pero aquí tenéis al murciélago que yo tenía antes, ¿vale? Tengo un huevo del murciélago. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo pongo, ¿vale? En el secuenciador. Acordaros que este medía unos 6 metros con 3, creo que era. 6 metros con 3, ¿vale? Y vamos a ver cuánto mide para el próximo vídeo. Y este de color verde. Vamos a ver qué color tiene en el próximo vídeo. Porque el secuenciador este tiene algo muy guapo, muy chulo. Y es que... No solo cambia lo que es el color de la criatura en sí, ¿vale? Es que cambia la anatomía en sí, ¿vale? Porque... A ver, este de aquí... No es ni de lejos, ni de lejos, el huevo de escarabajo que ya había metido, ¿vale? En el secuenciador. Es muy distinto, pero muy distinto, ¿eh? La... La skin del escarabajo este es muy distinta al del original, ¿vale? Así que a ver, Dino Dino. ¿Por qué se llama Dino Dino? No, a ver. Y ahora, este... Escarabajo... Yo qué sé, pincho. Porque tiene un pincho arriba, yo qué sé. Pincho, escarabajo, pincho. Bien. Como ya he dicho, como ya he dicho, acordaros... Murciélago. Seis metros y pico. Color verde, ¿vale? Os acordamos... En este vídeo lo veréis al principio, ¿vale? Como era. Y ahora vamos a secuenciarlo, ¿vale? Vamos a meter... Dino grande, goro, murciélago. Este es, ¿vale? Bien. Vamos a ver... Espérate que se me apaga... Ahí va, que se me apaga la otra pantalla. Vamos a ver materiales, ¿vale? El pugneo. El pugneo baja el peso y la altura, ¿vale? Esto lo que hace es que disminuya la altura y el peso, como ya sabéis, evidentemente, del murciélago que va a salir del huevo. Entonces, esto no lo quiero. Quiero que sea más grande, mucho más grande. Carbono. Esto hace que aumente. 410. Es el 100% de la dosis, ¿vale? Hay algunas... Hay algunos ítems que sí aumenta más del 100%, ¿vale? A ver, Carbono. No sé si esto tiene que ver con el color... A ver, aquí. Mira. Vale, a ver esto para ver. No sé si el color tiene que ver con el ítem que nosotros le metemos. No tengo ni idea. Pero lo que haré será meterle una geodesita, ¿vale? Que es un tono morado, rosáceo, ¿vale? Para ver cómo sale de color, ¿vale? Y aquí, en Anatomía, vamos a ponerle Cerebro de Caminante, ¿vale? ¿Veis? 150%, 4, ¿vale? 4 Cerebro de Caminante. Y, joder. Cuestan, cuestan. A ver, 150, 4... Bien. Y lo último. A ver, Cobre. Utilidad. El Cobre aumenta la utilidad, ¿vale? Pero también la Hexita aumenta la agresividad, ¿vale? Agresivo o... Utilidad, ¿vale? Dependiendo de lo que le metamos, aumentará una cosa u otra. El Cobre aumenta la utilidad. La Hexita aumenta la agresividad, ¿vale? Vamos a probar otra vez. Esto, agresividad, baja. La Geodesita baja la agresividad. Y vamos a ver otra mordita. A ver, la mordita. Sube la agresividad. Vamos a probar más cositas. El Sal de Nitrógeno, a ver esto. Baja la utilidad. ¿Vale? Más cositas el cromático. Metal cromático. Baja la utilidad. Esto hay que ir probando. A ver, la comida. Esta comida es agresividad. Baja la agresividad. ¿Vale? Hay que ir probando distintas cosas. A ver, Gel de soporte vital. Esto aumenta la agresividad un 50% más, ¿vale? Porque dosis, 50%. Le podemos meter 20.000 millones de cosas. Para ir variando. Variando. A ver. Fluidos. Baja la utilidad. ¿Vale? Alas de carne. Baja la agresividad. ¿Qué más? ¿Qué más? Tritio. A ver, Tritio. Baja la utilidad. Hay que ir variando, ¿vale? Habrá 20.000 combinaciones. Bueno, 20.000 combinaciones no. Habrá 20.000 ítems que sirvan para lo mismo. Porque, como veis, esto es agresividad, utilidad. Ya está. Habrá algunos que suban más, otros que suban menos porcentaje. Esto es lo que puede dar más variedad. Igual que esto. Separador de genes e inyector de pigmento, ¿vale? Es el ítem que coloquemos aquí. Es el que tenemos que saber cómo funciona realmente. Porque aquí, peso y altura. Peso y altura. No sé exactamente si habrá algún ítem que aumente el 100%. Porque aquí, vale, el 100%. Tenemos que ver alguno que sí suba el 100%. Cobalto. Nada. A ver. Tequete, tequete. A las carnosas. Peso y altura. No. No hay ninguno. No hay ninguno que... Mira. El combustible sube el peso y altura. Una dosis del 73%, ¿vale? A ver esto. Mira. El cerebro de caminante. Sube el 100%. El peso y altura. Dosis, peso y altura. Esto y ahora vamos a ponerlo, ponerlo... Agresivo, no. No lo quiero agresivo. Lo quiero útil. Lo quiero muy útil. Porque no es una especie que me... Que me guste que sea agresiva esta. La del murciélago. Así que vamos a darle. Comenzamos. Recordar la combinación. Y... Modificación completa, ¿vale? Aunque... Aunque me haya salido... Los escaneos indican que el ser en su interior... Tiene el potencial genético de ser muy grande y agresivo. Yo no lo he puesto agresivo. Lo he puesto útil. ¿Vale? Pero... Quizás... La cosa está en que... Lo que tengo... Lo que tenemos que hacer es... Para bajarle... Para bajarle... Vamos a poner otro. Este es el goro. Para bajarle la agresividad... Mira. Aquí. Amabilidad. Le estamos bajando la amabilidad. ¿Vale? Porque en su naturaleza está el ser amable. Muy grande y devoto. ¿Vale? Este animal es muy grande y muy devoto. Es muy cariñoso. El pugneo... Le baja la amabilidad. ¿Vale? Esto le baja la utilidad. La geodesita le sube la amabilidad. ¿Vale? Con los animales... Con los animales agresivos... Se les puede subir... La amabilidad. Reducir la amabilidad. ¿Vale? Y... Aumentar o disminuir la utilidad. Con los animales agresivos... Se le puede subir o bajar la agresividad... Y subir o bajar la utilidad. De momento... Esto es lo que he descubierto. ¿Vale? Los colores. Habrá que ver... Los materiales... Si el material del ítem influye en el material... O sea, en el color del animal. No lo sé. ¿Vale? No tengo ni idea. Pero eso lo veremos más adelante. Porque recordad... Que el murciélago que hemos puesto ahora mismo en la incubadora... Que es... Este de aquí... No, este no. Es este de aquí. Murciélago está resecuenciado. Lo pone en el título. Nota. ¿Vale? Está hecho con... Geo... Cerebro de caminante... Para la altura y el peso. Cerebro de caminante... Para la separación de genes. Geodesita. Para... Para... Para la de hecho. Para... El color. Geodesita. Para el color. Y creo que también era Geodesita. Para la utilidad. ¿Vale? O sea... Va a ser un... Eh... Un bicho muy grande. Muy agresivo. Eh... El color. Si sale... Este color. El del animal. Quiere decir... Que influye... O... Es un indicio de que puede influir el color del ítem... En el color... De la criatura. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Sobre todo en este vídeo. Tan largo y tan exhaustivo. Sobre las criaturas. Que todavía no sé. Nada. Nada. Sobre las criaturas. Porque... Esto habrá que descubrirlo poco a poco. Y veremos a ver cómo va la cosa. ¿Vale? De momento. Ya sabéis. Seis criaturas en el inventario. Seis huevos en el inventario. Eh... Las criaturas. Cuando las... Eh... Las... Secuenciamos. Genéticamente. Eh... Cambian. Totalmente. Totalmente. La forma. Porque... El escarabajo que yo puse aquí. Es totalmente distinto al que me ha salido. ¿Vale? Y habrá que ver... Eh... Cuál es el máximo. Y cuál es el mínimo. De altura y peso que pueden coger los animales. ¿Vale? Porque yo un animal secuenciado lo puedo volver otra vez a secuenciar cuando saco un huevo. Eh... A ver. Eh... Este animal... Este animal de aquí... Yo lo he sacado de un huevo. ¿Vale? No estaba secuenciado. Este animal de aquí sí está secuenciado. Y sí lo he sacado de un huevo. Cuando sea adulto, que no sé cuánto tarda en ser adulto. He tenido a un animal cría durante unos cuantos días y no... Bueno, unos cuantos días desde que estuvo la actualización esta, ¿vale? Tres o cuatro días. Y no crecía, ¿vale? Tardan bastante en crecer. No sé cuánto tiempo habrá que dedicarle, pero parece que tardan bastante en crecer los animales. Cuando este adulto, que es un animal secuenciado, voy a sacarle un huevo, ¿vale? A ver si pueden sacar huevos. Y voy a ver si puedo otra vez resecuenciarlo para ver cuál es el límite de altura, peso y formas que puede coger esto. Bueno, formas, habrá miles. Pero peso y altura, si secuenciamos continuamente una especie, no creo que podamos crear a una criatura gigante en plan Godzilla. O una criatura diminuta, ¿vale? No lo sé, no lo sé. De momento, de momento, acordaros que... Mira, voy a poner aquí, ¿vale? Escarabajo, amarillo, a ver. Escarabajo, pincho, ¿vale? El escarabajo, pincho, voy a apuntarlo, ¿vale? Que es muy... Escarabajo, pincho. Escarabajo, pincho. De cría, mide 1.2 metros, ¿vale? 1.2 metros de cría. Entonces, cuando sea adulto, vamos a ver cuánto ha crecido en metros. Y... Y vamos a ver cómo se le han currado los de Hello Games con esta actualización. Porque... Yo creo que para hacer una actualización, o para hacer un contenido que ya tenían pensado meter, todavía quedan muchas cosas que pulir. Tiempo al tiempo, Hello Games nos ha demostrado que con tiempo puede hacer cosas increíbles. Pero increíbles con el juego, ¿vale? Así que vamos a darle tiempo al tiempo a esta actualización que metan parches, que metan correcciones y demás, ¿vale? Porque una de las cosas que no me cuadra a mí mucho es el cambio de estatura de los bichos, ¿vale? Hay veces que varían las cifras. El tamaño de la criatura, no, ¿vale? Pero si las cifras... Hay un pequeño bugueo, como el bugueo este, ¿vale? Esta criatura es la que tengo y esta es la que me aparece. Esta es la que tengo y esta es la que me aparece, ¿vale? O sea, bugueos, ¿vale? Tontos, pero bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo contenido. Porque a mí me encanta el tema de construcción y de criar bichos de estos. Me encantan, ¿vale? Y tener a una criatura única, a un acompañante único, tiene que ser la hostia para las aventuras del juego. Así que nada. Vaya tela. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.